Cuando yo me aburro de buscar el sueño Busco un burro bueno que me dé la hora Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis No es que sea burro, hasta allí me sé Pero estoy seguro que yo aprenderé Va a contar solito del uno hasta el diez Burrito bonito que sigue después Siete, ocho y nueve y llego hasta el diez Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis Burrito bonito dime que hora es Burrito bonito dime que hora es Pero no me digas que ya son las diez Porque esta no es hora de seguir despierto Burrito bonito dime que hora es Burrito bonito dime que hora es